El alcalde o regidor, entre otras causales, se declara vacante por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 en el cual se establece que el alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios de la municipalidad no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos ni adquirir directamente o por interpósito a personas sus bienes. Infundado la solicitud de vacancia de los señores regidores. ¿De dónde ha salido ese dinero para hacer ese edificio? También está el informe, no le dicen quién habla. Se ha utilizado dinero de los recaudados por parques y jardines, serenazgos y se han dejado de hacer 48 obras en asentamiento humano para hacer esa obra. Y lo más grave, esa obra se ha hecho sin licencia de construcción. El edificio para la universidad se terminó el 15 de abril del 2011. Con esto demostramos que la obra en el 2011, de enero al 15 de abril, se invirtió en bienes de la municipalidad, personal de la municipalidad y equipo de la municipalidad. No es cierto que nunca existió ese proyecto. Otra cosa es que se haya cambiado de estrategia. Nos han denunciado por lo que hemos hecho. Nosotros como regidores y como alcaldes tenemos que ir a las citaciones, tenemos que ir a dar las declaraciones. ¿Por qué es nuestra responsabilidad como regidores por lo que aprobamos acá? La universidad debe funcionar. ¿Y sabe por qué no funciona? Porque este clima que estamos generando evita el primer paso. Eso que están discutiendo que si esas universidades... ¿Cómo van a ser una universidad? ¿Para qué sean la universidad de ustedes? ¿Cómo van a ser una universidad de acá? Antes, en el anterior, tenía que hacer un documento, un acuerdo de consejo o una ordenanza de intercambio, un acuerdo de consejo que diga cedemos a la universidad autónoma, municipal de Los Olivos, el local que está en la avenida universitaria. Ustedes tienen que hacer... Mientras ustedes no lo cedan, nunca se va a poder hacer, ni siquiera, la universidad que está creada por ley. Este es el concepto que no puede hacer comportamiento, ni siquiera, la universidad que está en la avenida universitaria. Y esta es la última palabra, la ley.